Bueno, vamos a los que realmente a pie de empresa, a pie de actividad turística, están realmente enfrentando las dificultades. Vamos con Alberto Libé, que por cierto, Alberto, tengo entendido que habéis abierto esta misma semana, ¿es correcto? Es correcto, en Barcelona. Ya puedes hablar no solo de lo que vais a hacer, sino ya de lo que estáis haciendo. Alberto es diplomado en gestión hotelera por el C2B y pues graduado en gestión y administración de empresas por la Universidad Autónoma. También tiene un diploma en Global Growth Strategy por The Wharton School y el Advanced Management Program de SADE. Ha sido director de zona y director regional de Eurostar Hotels entre 2000 y 2009 y actualmente es, desde 2009, el CEO de Axel Hotels. Albert, endavant. Gracias, gracias a todos. Bueno, como tú decías, Jordi, nosotros somos los que quizás primero caímos y último nos levantaremos. Si me permites, hablaré en primera persona de cómo lo estamos viviendo, dado que realmente es una situación donde no teníamos expertise ni formación alguna en poder sobresalir de esta situación que ha sido utópica y realmente alucinante para todos. Estos tres meses han sido como una travesía en el desierto donde, si me permites, podemos decir que nos hemos reinventado. Si me permites, un breve enciso de lo que es Axel Hoteles. Axel Hoteles es una cadena muy joven, nació en el 2003 con su primer hotel en Barcelona. Reconoceréis que está en la calle Aribao con Consejo de Ciento y desde los últimos 15 años hemos ampliado un porfolio hasta 10 hoteles. Es, como sabéis, una cadena orientada directamente al público LGTBI, es decir, al público homosexual de todo el mundo. Producir de una forma orgullosa mucho trabajo detrás, que somos la única cadena directamente y abiertamente dirigida al público homosexual, tanto en Europa como en el resto del mundo. Y, pero sobre todo, destacamos la filosofía hetero-friendly, que no significa nada más donde todo el mundo es bienvenido. Ante todo, somos una cadena orientada a un público objetivo, el cual, gracias al trabajo continuo, que nos ha llevado a tener 10 hoteles orientados a nuestro destino en dos continentes, estamos presentes en Europa y estamos presentes también en Estados Unidos desde principios del año pasado, ha hecho de que, gracias a la fidelidad de este público, pues Axel, pues desde antes del COVID, pues en los últimos, podría decir, 6 años, amplió su porfolio en 7 hoteles. Desgraciadamente, la situación del COVID ha hecho que nos reinventemos. Hablábamos antes de que había un pre-COVID y un COVID. Yo, si me permitís, con todo respeto, y trabajando en este IMAX de Masí, que todos nos estamos reinventando, ojalá lo podamos decir todavía es pronto, que hay un periodo de post-COVID. A fecha de hoy tenemos que convivir con la situación. Todo indica que, si Dios quiere, lo antes posible, hay muchas, digamos, empresas que están trabajando en ello, sobre todo en la farmacéutica. Creo que será el mejor regalo que nos pueden dar a todo el mundo, a todos los factores económicos del mundo, porque es una situación que ha afectado a todo el mundo. Nadie nos podía decir que hace tres meses la actividad económica mundial tendría un parón y todos nos recluriríamos, digamos, y nos protegeríamos en casa. Prueba de ello también ha sido que hay un antes y un después, en los últimos casi dos meses y medio, donde el control de la pandemia es una realidad gracias a ese esfuerzo titánico que todos hemos hecho, tanto en lo personal como en lo empresarial. Pero la circunstancia es que, hablando de mi sector, nuestro sector está claramente tocado. Hablábamos de resiliencia. Yo creo que la resiliencia, es decir, si miramos en la futura Wikipedia, pues sin duda acabará, digamos, entre muchos sectores implicados, el sector servicios, el sector hotelero, que engloba otros actores, en este caso vinculados al mismo, pues tendremos una presencia importante. Hablaba antes de Axel. Si me permitís, es una empresa que, y lo diré de una forma expresa, con la esperanza de que hay un antes y un después, facturaba en el 2019 hasta 27 millones de euros. Y digo facturaba porque está claro que este 2020, desgraciadamente, por la situación que nos ha tocado vivir, pues no sucederá. Pero esa resiliencia, esa perseverancia, ha hecho que nos tengamos que reinventar. No teníamos experiencia, no teníamos expertise. Ninguna escuela de negocios ni anteriores empresas nos ha enseñado cómo gestionar esta pandencia con el fin de sobrevivir. Y solo nos ha quedado una condición, una situación, la cual es frustrante. Como persona física realmente que dedica y que tiene una pasión, por pasión, su trabajo en este caso. Es decir, muchas veces digo que solo valgo para hacer lo que hago porque es totalmente pasional. Es una lástima que, al fin y al cabo, para persistir, como decíamos, en esa resiliencia, pues una de las principales condiciones, gracias en este caso a los hijos fundamentalmente, ha sido que para persistirnos tengamos que endeudar, en este caso, hasta las cejas, si me lo permitís así. Hablábamos de indicadores donde, ¿cuándo volveríamos a estar en arrasa a mismos indicadores del 2019? Indicadores, en este caso, que reflejaban que el sector se estaba recuperando. Hay un antes y un después. Después del ladrillo, el sector también lo pasó mal, sobre todo el sector, digamos, de congresos, convenciones e incentivos. Pero Barcelona siempre, o Cataluña-España, es un destino donde, como decía también otro compañero, pues genera un 14% del PIB y más de 100.000 puestos de trabajo. Es decir, es un sector a terrenos en cuenta y a veces nos hemos sentido un poquito solos. O como aquel que dice también, el búscate la vida porque así ha sido. ¿Qué necesidad teníamos ante esta situación? Y digo que todos estamos englobados y todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que sobrevivir para... Hemos tenido que hacer un esfuerzo titánico para perseverar. Y yo muchas veces me pregunto en mi momento de soledad qué necesidades teníamos, ¿no? De llegar a este endeudamiento. Deudamiento de, en este caso, no había ninguna necesidad. Y que ahora, en indicadores, decimos que ¿cuándo volveremos a términos, digamos, iguales a los que estábamos en el 2019? Pues muchos, en la foto macro que la gente tiende a decir, es que, y es cierto, que en el 2022 estaremos en indicadores paralelos. Pero tampoco es del todo cierto. Porque cabe olvidar de que durante estos cuatro años que tenemos por delante habrá que devolver todo cuando nos hemos tenido que endeudar para generar la oportunidad y para persistir. Y para que, gracias a nosotros, persistan en este caso y sean también resilientes a otras compañías que dependen de nosotros. Porque el sector servicios es muy amplio. Con lo cual, si me permitís, yo dejaría este indicador de que para volver, digamos, a que Axel sea igual de competitiva y que pueda seguir ampliando su porfolio y, bueno, identificando en este caso o ofreciendo lo que es su filosofía, allá donde nos permita estar, pues creo yo que tenemos que poner indicadores superiores al 2023, tal cual quizás hasta el 2025, porque todos sabemos que estos ICOs, fuera de la única oportunidad que nos han dado del primer año de carencia, tenemos tres años más para devolverlos. Con lo cual, centrándonos en este caso en nuestro destino, centrándonos en este caso en nuestra casa, centrándonos en este caso en donde precisamente nació Axel Hoteles, yo creo que, como decía Miguel Mirones, estoy totalmente de acuerdo en que ahora ya no vale el todo, vale, vale todo. Y ya esto es una forma aparte del pasado. Nosotros, el secreto de nuestro éxito y como muchas otras empresas destinadas a este sector, es la fidelidad de nuestro público. Creo yo que lo mejor que ha hecho Barcelona durante muchos años, ya ha puesto Olimpiadas, sobre todo desde ahí empezaron a hacer, es que es una ciudad puntera, en todo lo que engloba a lo que es desde el segmento, en este caso de negocios, de turismo de negocios, hasta el turismo vacacional, tanto individual como familiar. Es una ciudad donde realmente ha trabajado muy bien la sembra y ha recogido todos esos frutos que durante muchos años hemos aprendido y hemos conseguido que sea una ciudad puntera en el mundo. Yo creo que es una de las top 5 o 6 ciudades que hay en el mundo donde todo el mundo quiere tener la oportunidad de visitar, porque somos embajadores de la calidad. Pero hay una tensión después. Si bien que antes, lo que el cliente valoraba después de una oferta, en el caso de la nuestra, que es una oferta muy competitiva, el sector se ha reinventado y es un sector, en este caso, orientado a la máxima calidad con un producto realmente muy competitivo que puede hacer sombra y puede equipararse a cualquier otra ciudad top en el mundo. En el caso de la nuestra, yo creo que volviendo a lo que ya no todo vale, creo que ahora mismo tenemos que estar otras empresas y otros autores o actores implicados tanto en el rango privado como en el público totalmente alineados en lo que ahora nos une. Ahora tenemos que vender un tangible. Antes hablaba del intangible, que es la calidad, el trato, el servicio, el trato como a ti te gustaría ser tratados porque todo lo que estábamos haciendo es que el cliente de hoy tenía que ser el cliente de mañana y no hay mejor publicidad que un buen comentario en este caso en todas las redes de opinión que genera la máxima viralidad en las redes sociales conforme la experiencia, en este caso, si me permitís, de nuestra casa de Axel Hoteles es tal cual esperaba y eso es el mejor trampolín para que terceros la quieran compartir. Ahora toca vender seguridad. Es decir, ya no tenemos, en nuestro caso, desde el principio, cuando todo esto sucedió, me acuerdo que en la primera quincena de marzo es cuando todo esto ya empezaba, digamos, a acercarse a Europa desde el continente asiático y en nuestra casa tuvimos las primeras reuniones de comité planteando, en este caso, acciones correctivas que, os digo y os comparto, nadie pensaba que serían tan drásticas como las de dos semanas después, hablamos de dos semanas después, todo nuestro portfolio de 10 hoteles estaban completamente cerrados, habíamos, digamos, acabado todos los ERTEs y todos estábamos recluyendo pensando el qué teníamos que hacer para persistir y para que esta ola de esta pandemia no se nos llevara por delante. Así que, si me permitís, he hecho una pequeña presentación donde una moda divertida a nivel de infografías. Os quiero un poquito enseñar lo que Miguel daba a entender donde ahora mismo todos estos protocolos son la mejor identidad, son el mejor ADN en lo que corresponde a la marca Barcelona, Cataluña, España, sobre todo para vendernos a nivel de administración pública. Lo que sí que necesitamos es que haya una apuesta gracias a esta inversión y, si me lo permitís, en este caso importante, que en mi caso, y entiendo que en otros compañeros hoteleros también han tenido que hacer, independientemente de los sectores, no solo los sectores, digamos, turísticos de servicios, sino muchos otros implicados directa o indirectamente. Pero este tangible que es una historia, un storytelling que se dice, es lo que se ha de explicar o, como decía también antes al principio Ferran, se ha de promover dando a entender que estamos preparados, somos una ciudad, somos un país altamente competitivo, no podemos olvidar porque nuestros orígenes forman parte de nuestro ADN y ahora lo que necesito de la administración pública, en este caso del gobierno central, es que si ya hay un antes y un después, ellos también, digamos, no tenían un manual y han tenido que reinventarse y solo esperamos nosotros que, como decía también Jordi, efectivamente, de los 10 hoteles que tiene Axel, el día 1 de este mes, de junio, abrimos nuestro primer activo en Berlín. La verdad es que tras esta casi semana y media de actividad, la respuesta por parte de nuestro público, digamos, objetivo y en general del público alemán ha sido superior a nuestras expectativas, por más que son expectativas realistas, porque teníamos, en este caso, conocimiento perfectamente del desarrollo de que estamos en Alemania desde el año 2009. Pues, sinceramente, os puedo decir que ha sido algo muy positivo, muy positivo, sobre todo, ¿por qué? Porque en el país están todas las ciudades abiertas y hay una libertad de movimientos total. Respecto a Barcelona, abrimos el lunes pasado, el pick-up, la demanda, no ha sido tan importante como, en este caso, ha sido desde Berlín, pero sí que hay un antes y un después centrándose todo en el muy corto plazo y esperando que a partir de que estemos en fase 3 o a partir quizás del 21-22 de este mes de corriente, pues ya sea oficial que las provincias y, en este caso, ojalá las comunidades autónomas estén abiertas para que, de una vez por todas, se active aquello que, a nivel corto plazista, es lo primero que tendremos, que son la demanda nacional, la demanda local. Y, posteriormente, con la apertura de aduanas, pues la demanda internacional, que es propia, ya en este caso, la que nos hace subsistir y la que, ojalá, en un futuro inmediato, es decir, lo antes posible, porque nosotros no andará, seamos una empresa referente de nuevo y podamos permitirnos, otra vez, estar en mismos rangos de facturación, digamos, que estábamos antes de la edad pre-COVID. Si me permitís, comparto esta pantalla un momento y iré lo más rápido. Dígame. Te sugeriría, en todo caso, intentaremos compartirla a través de la web, porque vamos realmente muy justos de tiempo, como para poder ver la presentación que he visto y es interesante, pero, en todo caso, me parece que la organización tendrá posibilidad de poderla poner a disposición del público en la propia web de la Cámara y de la Lloja Virtual. Perfecto. Ahora mismo estamos ya con mal de tiempo, por decirlo así. Perfecto. Se han explicado muchas cosas y muy interesantes, sin duda. Jordi, pues déjame dos minutos solo, por favor, para acabar, en este caso, porque es lo importante, en este caso. Axel, desde un principio, en esa reinvención que tuvimos que hacer, entendimos desde el minuto cero que lo que teníamos que vender fuera de lo que es el concepto de, antes era, como decía, el intangible, que es la calidad y el servicio, dado que todos tenemos un producto competitivo, era el tangible de las materias de seguridad y ahí nos reinventamos. A partir de aquí, todo es lo que ha explicado de una forma mucho más global y técnica Miguel. Axel ha puesto un rango, digamos, de medidas protectoras donde se estreita el futuro y así lo comunicamos en toda nuestra distribución comercial porque la misma ha cambiado. Antes era muy restrictiva y ahora es totalmente abierta y ya las políticas restrictivas han pasado a la historia hasta que esto se recupere. Entonces, Axel, lo que estamos viendo es un hotel seguro. Hemos hecho una inversión faraónica desde cámaras de temperatura donde controlamos todo el mundo que, digamos, que accede a nuestros hoteles a nivel, digamos, de que podemos captar hasta cuatro personas por minuto, digamos, vigilando la temperatura, pantallas, en este caso, sectoriales. Hemos, en su día, compramos desde China con productos totalmente homologados un set, digamos, donde ofrecemos dos mascarillas, dos guantes y gel alcohólico para desinfectar sus manos, en ascensores, identificando espacios, desinfectando en general todos nuestros hoteles y todas nuestras habitaciones con distintos protocolos y, de hecho, cabe decir que precisamente a través de LICTE hemos sido, y lo digo Miguel, si me permites, orgulloso, no sé si lo sabes, donde hace tres días tuvimos la primera inspección a través de una de nuestras empresas, en este caso, auditoras de YouTube, donde una auditora pues vino a certificar todas las medidas correctoras que habíamos implantado y creo que le hemos pasado de una forma, digamos, si me permites, porque hay una inversión y un trabajo detrás importante por parte del equipo, solvente y en breve tendremos el sello que bien habéis digamos especificado porque es lo que hay que vender a partir de aquí en todos nuestros distribuidores comerciales vamos a expresar donde en Axel está seguro y así ahora digamos también lo expresaremos de una forma mucho más oficial a través del sello que nos permitirá el LICTE en este caso. Enhorabuena, Albert.